... 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 Con un hombre menos y con este gol más al minuto de dónde partió fruto, eh la pelota fue picando por ahí como se dice justo antes del arquero pero la puso tan bien y los incidentes que terminaron con la absurda expulsión del que no había hecho nada ... ... ... ... ... ... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Lorenzo Frutos! En 39 minutos, Unión 3, Chicago 0. Lorenzo Frutos, qué golazo realmente. De fuera del cuadro grande, dejó sin chance, Saburela. Hablábamos recién del dominio absoluto que tiene Unión. Bueno, acá se viene el golazo de Frutos, que jugó un partido espectacular. Para mí, lo mejor de Unión. Qué bien que está pateando los tiros libre de Unión. Por el medio estaba solo, acá no se lo ve a Pastor. Prefirió Frutos ponerlo por arriba de la barrera. Ahí está el 1 a 1. Se va Garate, 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 Garate. Sigue Garate. Hay falta sobre Garate. En la posición clásica para Lorenzo Frutos. Desde allí alcanzó el empate Lorenzo Frutos. El domingo pasado, frente a Chacarita. La misma, misma posición para el diminuto volante. Rojiblanco. Está él acomodando la pelota. Exactamente 30 minutos. Ahí está Areco. Está Cabrol. Está Lorenzo Frutos. Está la barrera. Está toda la ferrería en el área. Silbato de Cabañaro. Frutos. ¡Gol! ¡Gol de Unión! Golazo de Lorenzo Frutos. Minuto 30. Solo estábamos cantando la semana pasada. Desde la misma posición. El mismo disparo por sobre la barrera. En el ángulo superior izquierdo, en este caso de Carlos López. Lorenzo Frutos. Un golazo espectacular. 3 a 1. Está ganando Unión sobre el equipo de Buenos Aires. En la marca está Colombo. En el camino quedaba el once de Quilmes. Donet al medio para Frutos. El remate de Frutos. Golazo. Gol! ¡Golazo! 16-40. ¡Qué buena jugada! Pelota al medio para Frutos. Miró, se perfiló, le pegó, le acarició junto al palo. Derecho de verlo. Ahora Unión y Quilmes están uno a uno. Se queda con 10 este equipo. Donet por derecha. Choca el arquero con el defensor que aparece Frutos. y dice, esta es mía. De terror. En esta acción, la defensa de Central Cómodo. Frutos. Está habilitado Ariel Donet. Buena pelota del Chico Vera para Donet. Va a venir el centro, el centro. Gol! Frutos. Gol! De Unión, Frutos. 35 minutos. Unión le está ganando a Gimnasia y tiró por 1-0. Tiro de esquina. Gol de Unión, Olímpico. Lorenzo Frutos. No llegaba a pico y aparentemente la pelota era del arquero italiano. Italiano, Olímpico, Lorenzo Frutos. 24-30. Ahora Unión le está ganando a italiano por 1-0. El 8. Este es el gol que habíamos dicho de Frutos. Cómo le pega. Qué increíble. Los dos perfiles para dar. Ahí le va a dar de nuevo. A un arquero que es relativamente bajo, se la coloca justo cuando quiere cambiar hacia la derecha su arquero, se la tira a la izquierda. Como enganche. Y el hombre de punta era Reynoso. Ahí se ponía en ventaja a Unión. Un penal que le habían cometido a Reynoso. Lorenzo Frutos que volvía. Otra vez a la titularidad. Esta vez para jugar con Cabrol. Y bueno, un trabajo de 5 volantes de Unión con un hombre de punta.